¡Eso fue un remate sensacional! ¡La puso como con la mano! ¡Verdaderamente increíble! ¡Y ahora el juego pasa a ganar el partido! ¡Una pegada magnífica, brillante! ¡La puso como con la mano! ¡Extraordinario! ¡Qué calidad, por favor, para entrarle a la pelota! ¡Sabía en el momento en que la acomodó!